Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 2013 ¡Gracias! 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 ¡Se arrepió, se arrepió, se arrepió! ¿Dónde está la Bolivia? ¡Guá! ¡Puerto Rico! ¡Mirjez fin de República Dominicana! ¿Dónde está? Perú, Venezuela, una muy abierta de Vivaldo y Quintero ¡Ripo! Acuérdense vivo por el Puketown Pronsident ¡Agro! La Capitán de la Salsa ¡Volumnia! ¡Aquí chido! ¡Volumnia! 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 En el campo del invito ¡Mobines de discusión! Altenido al Puketown ¡Volumnia! ¡Por que eres de mis morder! ¡Tenis a vete de tu sumpa! ¡Ven a tu nuevo tanque! ¡Volumnia! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Las calles de tanta arena, abriendo de un río, cuando allí me trajo el sol, aquí la noche de mi ciudad, a tu becero, a tu becero, a tu becero. La noche de mi ciudad, a tu becero. La noche de mi ciudad, a tu becero, a tu becero, a tu becero. La noche de mi ciudad, a tu becero, a tu becero. La noche de mi ciudad, a tu becero, a tu becero. La noche de mi ciudad, 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 a tu becero.